¡Hola buenas! Hoy hemos hecho 4 tipos de canapés para estas navidades o para fiestas, para cuando lo queráis comer que bueno, ya veis la pinta que tienen, están increíbles y encima con ingredientes muy básicos que podemos conseguir todo el mundo abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes ¡Venga, empezamos! Y para hacer este primero, muy sencillo, vamos a utilizar 5 rebanadas de pan una cucharada, cucharada y media de maonesa un huevo que hemos rallado, un huevo cocido que lo hemos rallado una lata de atún que le hemos currido y 4 palitos de cangrejo y para adornar, un boquerón con una aceituna ahí lo veis, una aceituna rellena de pimiento que lo hemos atravesado y para hacerlo, muy sencillo, en un bol le echamos los palitos de cangrejo la lata de atún el huevo rallado y la maonesa lo removemos bien y nada, ya tenemos el primer relleno y este está riquísimo una vez que lo tengamos bien movido venga, vamos a rellenarlo cogemos así lo echamos bien de relleno así vamos a hacer con todos esto así ya se podría comer que está, pero vamos y ya habéis visto que no se va a tardar absolutamente nada podéis hacer así en un montón venga, lo ponemos aquí y cogemos otro y lo rellenamos y para acabarlo le ponemos así venga, a este también y al último y ya tenemos nuestro primer canapé hecho mirad que cosa más rica y vamos, ya habéis visto que esto no se tarda absolutamente nada y este segundo canapé vamos a utilizar 5 rebanadas de pan sobrasada y 5 huevos de cordonices que hemos cocido y los hemos cortado por la mitad y 5 hojitas de rúcula este es un clásico que nunca puede faltar en navidades y para hacerlo tan sencillo cogemos un poquito de sobrasada cogemos el pan y lo untamos así este la verdad que está riquísimo y no se tarda pero vamos nada venga vamos a ir untando los 5 vamos a por otro yo el pan como veis no lo he tostado pero si lo queréis tostar no pasa absolutamente nada eso ya va al gusto de cada uno quien lo quiera tostar que lo torce y vamos a por el último y ahora para acabarlo le vamos a ir poniendo así los huevos de cordoniz lo apretamos nada un pelín así y ya lo tenemos venga vamos con este y con el último le cogemos la hojita de rúcula y se la ponemos aquí un poquito ahí mirad que cosa más rica esto tiene un bocado pero vamos impresionante este no puede faltar ninguna navidades y para hacer nuestro tercer canapé vamos a utilizar 5 rebanadas de pan unas anchoas unos boquerones unas aceitunas que en mi caso son rellenas pero podéis poner aceituna que más os guste y 5 pimientos de piquillo que lo he secado un poquito y los he picado si no tenéis pimiento de piquillo lo podéis utilizar pimientos asados a los pimientos le echamos un poquito de aceite de oliva virgen extra le echamos sal y un pelín de vinagre y nada lo vamos a remover un poquito como si fuese una ensalada y una vez que lo tengamos bien movido pues nada vamos a rellenarlo igual que antes le echamos por encima así unos poquitos esto ya va al gusto le podéis echar más o menos pero vamos este bocado así simplemente conforme está ya está rico este la verdad que es uno de mis favoritos está impresionante y venga vamos a por el último y ahora cogemos un boquerón y lo ponemos cruzado cogemos un anchoa y hacemos lo mismo y vamos por el último boquerón y anchoa ahora cogemos una aceituna y la ponemos en el medio le podéis poner la aceituna que queráis yo en mi caso es rellena de pimientos venga otra aquí y la última y mirad que cosa más rica que os parece probadlo que os va a sorprender el sabor que tiene esto este sí que está pero impresionante ahí lo veis si por lo que sea no conseguís boquerones o anchoas pues le ponéis o dos boquerones o dos anchoas y ya está también lo podéis hacer si queréis con sardinas sardina de lata y para hacer este último un clásico que igual que antes no puede faltar en ninguna navidades vamos a utilizar 5 rebanadas de pan un poquito de jamón 5 huevos de cordonice quemofrito y 2 tomates de pera en mi caso que los he rallado al tomate rallado le echamos un poquito de aceite un poquito de sal y a mi me gusta echarle un chorretón de vinagre venga lo removemos bien yo aquí le he echado tomate de pera pero le podéis echar cualquier tipo de tomate que esté bien maduro lo cogeis, lo ralláis y ya está y venga una vez que lo tenga muy bien movido le echamos un poco por encima yo este la verdad que lo hago todos los años y es que vamos, nos encanta para cualquier tipo de fiesta cumpleaños, celebraciones así venga bien de tomatito que esto ahora va a empapar el pan y está, pero vamos, tremendo y venga vamos a por otro le ponemos jamón por encima la cantidad la que queráis venga vamos también con este si no queréis echarle jamón serrano le podéis echar también la con o simplemente jamón, jamón york con jamón york también lo he comido yo muchas veces y está riquísimo los mismos pasos pero con jamón york y para acabarlo le ponemos un huevo de cordonilla encima venga este por aquí este aquí también y vamos con el último le echamos un pelín de sal encima de la yema del huevo y ya tenemos nuestro último canapé mirad que cosa más rica este también está buenísimo y bueno por aquí ya lo hemos colocado en una bandeja y mirad que cuatro aperitivos para estas navidades o para cualquier tipo de fiestas que ya veis que no se tarda nada y os garantizo que están pero vamos de vicio hacer lo que vais a sorprender a vuestra familia y los ingredientes que hemos utilizado como habéis visto son muy sencillos y que lo puede hacer todo el mundo bueno que os ha parecido estos canapés ya habéis visto que se hacen muy rápido lo puede hacer todo el mundo y están buenísimos ponedme en comentario cuando os ha gustado más de los cuatro va por vosotros feliz navidad así que si os han gustado los canapés lo que os digo siempre dedito arriba suscribidlo compartidlo por vuestras redes sociales que así me ayudáis un montón y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.